A eso nosotros le estamos apostando con el proceso de reincorporación y la cooperativa Nueva Esperanza del Pacífico, que por eso escogimos el nombre de Nueva Esperanza, que es lo que le llevamos a la comunidad. Se rompe la barrera la que nos ha tenido atado de los intermediarios. Nosotros vamos directo al campesino, le pagamos el coco al precio que está en el municipio de Tumaco y nosotros con la cooperativa Nueva Esperanza lo trasladamos de allá a acá. De aquí directamente nosotros estamos transportando a Bogotá y a Popayán, ya hemos hecho dos envíos. Nosotros con la agencia hemos logrado prácticamente una hermandad. No es que nosotros nos miramos a ellos como una agencia o unos entes del gobierno que nos capacitan. No, nosotros aquí en Tumaco prácticamente y en todo el territorio donde hemos logrado contactarnos con la agencia, nosotros nos sentimos como una hermandad porque nos han brindado el acompañamiento, tanto psicológico como educativo. Porque gracias a la agencia nosotros tenemos personas que nos han venido a capacitar en el tema de comercialización, en el tema educativo, en el tema social. Y también la agencia es la que es encargada, que siempre nos ha tenido en cuenta y nos ha puesto en marcha lo que es las capacitaciones y los cursos que hemos realizado con el SENA. Una paz con resultados. En el marco de la política de paz con legalidad del señor presidente Iván Duque, los proyectos productivos dan un resultado. Hoy la cooperativa Nueva Esperanza, en el municipio de San Andrés de Tumaco, está comercializando más de 1.900 docenas de coco y una tonelada de cacao a la asociación de cacoheteros de este municipio. Eso nos permite que esos proyectos productivos descombatientes desembolsados por el gobierno nacional, específicamente para esos 33 productores y comercializadores de productos tan emblemáticos para la región tengan su sostenibilidad económica en el marco de la legalidad. Una paz con hechos, una paz con resultados.